Pablo, te pregunto, y ya viniendo al tema tuyo, acá es tu paso en Santa Fe, que por lo que me contabas hoy en privado fue muy intenso, fue muy, lo cual lo utilizaste de una manera que te generó mucho sentido de pertenencia con Colón de Santa Fe. ¿Te gustaría volver a Colón, pero que sea como entrenador? Hola, parece que se nos fue Albertito, ¿no? No, está conectado. Mirá vos. Santa Fe. Hola. Hola. Sí, ¿escuchaste mi pregunta, Pablo? Sí, sí, la escuché. Sí, te había respondido que sí, que por supuesto. Creo que hoy en día, por el único club que me volvería a Argentina, es por Colón, siendo que yo nací en Argentinos Juniors y siempre fui hincha de Argentinos Juniors. Lo que viví en Colón en tan solo un año y pico, la verdad que fue fantástico. Y sí, o sea, me encantaría porque aparte hay un desafío que lamentablemente se nos escapó hace poco, pero que estuvimos muy cerca. Que un equipo como Colón, con todo lo que implica, con la infraestructura que tiene, con el complejo, el hotel, el estadio, con todos los hinchas, que la verdad que cuando uno sale a la cancha de Colón y ve la cancha como está, y ver las cosas que hacen los hinchas de Colón, no hablo por supuesto de la sudamericana porque está fuera de discusión todo lo que hicieron, pero digo, es imposible no querer al club, no hacerse hincha o sentirse parte de todo eso. Entonces, la verdad que sí, y como hincha, y con todo el respeto a todos los hinchas y a toda la gente de Santa Fe, soy uno de los que piensa que Colón merece y tiene que ganar algo. No sé qué, pero ganar algo. No puede ser que un club tan grande como Colón no haya ganado algo todavía. Yo cuando me lo dijeron la primera vez no lo podía creer, y ahora estuvimos muy cerquita, muy cerquita acá. Sufrimos mucho, lamentablemente no se dio y no se le quita mérito a todo lo que pudieron lograr el club, los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores, pero Colón tiene que ganar algo. Y después de lo que vimos, del marco que vimos con los palmeras y 40.000 hinchas que han viajado a Paraguay a ver una final, la verdad que lo pienso más que antes. ¿Le quedó, al igual que a todos, la canción de Yo soy sabalero dando vueltas en la cabeza como nosotros, o a todo el hincha del fútbol argentino? Sí, yo creo que quedó en el mundo entero, porque incluso acá se hacen chistes con esa canción, que le han puesto algunos. Acá hay un chico argentino atajando a Niza, Benítez, el arquero titular, que se llama Walter Benítez, y me llamó por teléfono porque él sabe que mi mujer, Virginia, es de Santa Fe, de hecho, yo la conocí en ese paso mío por Colón. Por supuesto que toda la familia son hinchas de Colón, y solo la madre se había quedado en la casa en ese momento. Después todos viajaron a Paraguay, y era una locura. Nosotros en un momento nos cuestionamos viajar a la final, y estábamos medio complicados con el tiempo, y al último momento cuando lo acomodamos la verdad que no conseguimos los pasajes para llegar a Asunción, si no hubiésemos ido. Y la idea era ver el partido y volver al otro día, que era una locura. Pero en realidad, bueno, Virginia me miró y me dice, en realidad fue una conversación muy entrecasa, tomando mate, y le digo, yo tengo ganas de ir. Me dice, yo también, le digo, pero es una locura. Y me dice, pero es una locura si no vamos, me contestó. Y digo, la verdad que tenés razón. Así que ahora empezamos a averiguar todo, y lamentablemente no pudimos formar parte de esa fiesta, pero volviendo a lo que te decía al principio, Walter Benítez me dijo que habían puesto la canción en el vestuario, así que llegó hasta acá. Qué bárbaro, ¿no? Qué historias, ¿no? A veces las que genera el fútbol. Pablo, y ese año y medio en Colón, digo, leyendo entre líneas lo que me estás contando, te motivaría, recién lo dijiste, si vuelvo a Argentina, si tengo que volver a Argentina por alguien es por Colón. Y esa motivación, me imagino, porque el entrenador que genere, que Colón de Santa Fe gane algo, va a quedar en la historia para siempre. Y por qué no puede ser esa la historia para vos también, ¿no? Eso que quizás como futbolista en un año y medio, si bien te encariñaste mucho, no pudiste jugar mucho, pero por qué no puede haber un capítulo guardado, ¿no? Mirá, yo la verdad que nunca dejo de soñar eso, porque es algo que me encantaría hacerlo. Yo, independientemente de un poco del ego que tenemos todos en cierto punto, de decir, me gustaría quedar en la historia, porque el que dice que no, miente, ¿no? Digo yo, es una forma muy personal de ver las cosas. Pero sí, sinceramente, sería algo como cumplir un sueño literalmente, porque yo lo veo que es algo distinto al resto. Colón es algo muy difícil de explicar y muy fácil de entender. Eso es lo que me pareció a mí en mi paso por Santa Fe. Aprendí mucho en Santa Fe, cosas que quizás en Buenos Aires no se viven. Yo soy de Buenos Aires, pero no soy de capital, o sea que aclaro que no soy porteño, ¿no? Soy del conurbano bonaerense. No porque tenga nada malo contra los porteños, porque si no es el típico chiste de que uno es porteño y el otro no. Yo soy de Isidro Casanova, que es en el oeste de Buenos Aires. Y me gustó mucho, porque si bien yo vengo de un barrio que es más parecido a Santa Fe que a lo que es Buenos Aires en sí, aprendí mucho, me gustó mucho la filosofía del santafesino, no sé, de ir a pescar, no sé, me cambiaba la vida. Y eran cosas que realmente se disfrutaban y se disfruta la vida de otra manera. Quizás al principio cuando uno llega ve todo como demasiado tranquilo, o no entendí las primeras dos semanas por qué tenía que acostarme a dormir la siesta, porque no estaba acostumbrado. Y hoy en día, si no damos la siesta, me muero. Aunque sea media hora, me tengo que tirar. Así que, nada, qué sé yo, yo me siento parte de todo lo que genera Colón, no solamente del hincha, sino de todo lo que genera ser hincha de Colón, de ver un partido, a mí me entusiasmaba mucho, me entusiasma ahora cuando voy a veces a pasar las fiestas o en alguna etapa, en una época del año, voy para allá. Ver los partidos por televisión cuando jugamos de visitante me genera mucha satisfacción y después, ahora me acostumbré, pero al principio me causaba mucha gracia que cuando juegan los del otro equipo también nos ponemos todo al televisión porque queremos que gane Colón y que ganen los que vienen a jugar contra el otro. Y eso se genera solo ahí. Así que, es muy apasionante. La verdad que es una ciudad tan futbolera que da gusto. Entonces, vivir en una ciudad así y tener la suerte, por supuesto que hay que trabajar y hay que hacer un montón de cosas, tener la suerte de ganar algo con un equipo así, es como dice el dicho, el último que apague la luz, yo después de eso no quiero más nada. Y así, el último que es el año. ¡Gracias!